El reloj está a punto de marcar la hora pactada para el inicio de la celebración y las parejas ultiman detalles de lo que será su momento para bailar entre trajes de épocas llenos de color y fantasía. Cinco parejas se disponen a bailar el vals de la celebración en honor a la quinceañera. Mi nombre es Mabel Pizarro, yo junto con Darío organizo la carnavalada hace 15 años y pues hoy estamos muy contentos porque vamos a celebrar como es debido con el vals de los 15 años. El público está ansioso por lo que año tras año ofrece esta fiesta y no duman que en sus 15 años no será la excepción. Muy chévere, lleno de mucha energía, de mucho color, exuberante, la música es increíble. Para mí es primera vez que vengo y me ha encantado, me gusta, me gusta solamente el folclor, se amalgama el folclor con la cultura, todo eso hace parte de la cultura, entonces es interesante. Las parejas están listas para bailar el vals al son de la banda bajera de San Pelayo y al son de la música inician su presentación. El público observa emocionado y se deja contagiar de la magia que hay en el ambiente por cuenta del contraste frío que ofrecen las luces y la calidez que se desprende de quienes bailan. Al finalizar la música, los aplausos no se hacen esperar, todos quedaron satisfechos. Y su decima quinta versión ofrece dar lo mejor de sí para satisfacer a un exigente público que año tras año va en aumento. El génesis de este evento se encuentra marcado por la pasión que siente su creador, Darío Moreo, por el Carnaval de Barranquilla. Darío es un barranquillero que ha dedicado toda su vida a las artes plásticas y al teatro. Apasionado por lo que hace, decidió vincular su pasión a una de las fiestas más grandes de Colombia y al segundo carnaval más importante del mundo. Yo como barranquillero siempre fui criado desde muy chiquitico en relación al carnaval. O sea, desde muy niño todavía no caminábamos y ya nos poníamos que las camisas de colores, que las camisas de raso y nos llevaban a las fiestas. Mis padres siempre nos estimularon mucho la participación en el carnaval y en la fiesta. Después de esto, Moreo insistía en su idea de unir el teatro al carnaval, que las artes escénicas tuvieran gran relevancia y crear un espacio donde en los cuatro días festivos más importantes de la ciudad, las obras de teatro fueran una nueva opción para los carnavaleros. Y es así como nace la carnavala. Necesitábamos también, o sea, pensábamos en un espacio para las artes escénicas y creíamos que de pronto los desfiles no cumplían totalmente con esa necesidad. Entonces hicimos un primer intento en el 2001, hicimos una adaptación de la cándida eréndira y con esa obra estuvimos en cuatro barrios, cada día un barrio en los carnavales del 2001. Bueno, ahí tomamos la decisión de que teníamos que hacer un evento que tuviera como centro las artes escénicas y que fuera un evento que estuviera inmerso en medio de la fiesta del carnaval. Desde allí, año tras año, la carnavalada ha divertido a propios y foráneos, transportando al público a la inocencia de los niños que se divierten con la gracia de un payaso. Manteniendo, digamos, ese criterio que nos impulsó desde el comienzo a crear la carnavalada, hoy tiene el mismo formato que hace 15 años y mantiene ese espíritu, esas ganas de mantener el carnaval y además permitir que otras manifestaciones se integren y que la tradición tenga muchas versiones y que haya proyección de la tradición del carnaval. Durante los cuatro días, la programación varía entre obras de teatro y grupos musicales que se presentan al aire libre. Estos grupos vienen desde distintas partes de Colombia. El evento se ha hecho famoso y muchos quieren participar en él. A nivel nacional nos conocen full la gente del teatro y son muchos los que quieren venir realmente, igual los músicos. Ya el evento también como ha ganado cierto prestigio, los grupos desean presentarse acá. La noche avanza y al compás de una tambora, la reina de estas fiestas, la cumbia, hace presencia en la carnavalada por medio de una de las cumbiambas tradicionales del carnaval. Realmente este es un evento que reúne masas, se trae masas, entonces la cumbiamba viene a hacer el aporte, apoyar al señor Moreu y bueno, en representación de la cumbia que es el símbolo del carnaval. En medio de estas presentaciones, el público parece hipnotizado. Todos se desprenden de sus vidas y se entregan a cada muestra cultural que los transporta a esas danzas tradicionales que conformaron el carnaval en sus inicios. Los aplausos del público son la mejor recompensa para quienes se presentan en escena. La carnavalada se enfrenta a un gran desafío y Moreu promete empezar a trabajar cuanto antes para que el espectáculo traiga grandes novedades en su próxima versión. Para el otro año me va a implicar trabajar todo el año porque quiero mejorar, quiero hacer otra propuesta. No nos adelanta mucho, pero su público no duda en que los cambios serán positivos. Darío Moreu confía en que la carnavalada permanecerá en el tiempo como un legado familiar para seguir entregando al público teatro, música, tradición y folclor. ¡Gracias!